Buenas gente, ¿cómo estás? Yo soy Mateo97 y estamos acá en un nuevo vídeo para el canal. Bueno, el comienzo es el final, porque cuando estaba llegando con el tren, desconstitución a Alejandro Korn, se me iba el que salía de Alejandro Korn a Chascomús. Así que bueno, estamos acá en Alejandro Korn. Así que nada, vamos a contar cómo es el viaje, cómo son los horarios y mostrar cada estación. Porque hay cinco estaciones intermedias de Alejandro Korn a Chascomús en el medio. Así que bueno, acompáñenme y espero que les guste este vídeo y esta aventura. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, miren los horarios y las tarifas del servicio de Alejandro Korn a Chascomús. Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados. Pero miren. Alejandro Korn a Chascomús. Bueno, ahí están los horarios también. Ahí están los horarios. Y miren cuánto está la tarifa. 90 pesos de Alejandro Korn a Chascomús. Súper barato. Bueno, miren lo que compré con 90 pesos. El viaje que sale de Alejandro Korn a Chascomús. Este Walmashen triple es un boleto de Alejandro Korn a Chascomús. Miren lo que es esta parte. Es hermoso. La verdad que hay mucha gente que se va para Chascomús en esta temporada porque aprovecha para tirar la laguna de Chascomús. Bueno, porque el viaje también es muy barato, así que, bueno, un poquito se ha ido a lograr una experiencia muy linda de viajar entre ellos. Sí, esto está bien. Y bueno, y esta es la estación Colón el Brancen, miren la gente cómo sube. Es hermoso. Este tren me hace acordar a cuando viajé, cuando me viajé, cuando me viajé por la institución a Plata. Me acuerdo que habíamos tardado unas 5 horas más o menos en llegar. Pero bueno, este recorrido de coronel de Chascomús hasta Chascomús. Más o menos tarda una hora y veinte minutos, más o menos. Un poquito para hacer un expediente, para poder hacerla. Así que la verdad que estoy muy contento porque tranquilo el tren, va mucha gente y la verdad que está espectacular. Matamos la estación Jepener, estamos a mitad de recorrido, así que, bueno, nos quedan unas 2 o 3 estaciones más o menos y ya llegamos a Chascomús. Miren que linda estación, acá, en Altamirano. 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 Miren que suerte es el tren de vivos. Vale, miren que suerte es el tren de vivos. Para la gente se deshacabe por ningún lado, en una zona de vivos. Miren, que es el tren. miren gente ya llegamos a Gándara miren ya estamos muy cerca de chascomos hermoso, un viaje recomendado para todos muy linda experiencia miren 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 Ya estamos llevando el Chas Comús Rápido el viaje Muy rápido Hachas Comús Así que bueno Ahora vamos a bajar Lo más loco que me crucé a una pareja que me preguntó si hacía video y le dije que sí Y bueno me dijeron que me iban a seguir todo y bueno nos sacamos una foto La verdad que bueno gracias Beto, un saludo, espero que te gusten los videos Ya llegamos, bueno ya está todo vacío, la gente se está bajando, estamos en Chas Comús Bueno acá, ya paró el tren Ya no vamos a bajar Bueno nosotros decimos De Plaza de Constitución A Alejandro Korn Y de Alejandro Korn nos fuimos a Ya con los Betábulo Ya se va Ese se va Alejandro Korn Ahí se va La chanchita Lindo tren, eh, hermoso El que nunca falla Que tranquilidad que pasa de acá Chascomo gente Me acuerdo cuando había hecho el viaje De Plaza de Constitución A Mar del Plata Que viajecito, eh Pero bueno Es lo mejor de viajar en tren Porque va directo y aparte Va viajando más cómodo y todo Y, eh, bueno La gente puede meter Sus maletas Sus bolsos Arriba del tren Y eso es, eh Algo muy, muy bueno Que, que tienen los trenes argentinos Y, eh Se los recomiendo que viajen en tren Porque Es un viaje directo Y viaja súper tranquilo Miren este cartel De la Municipalidad de Chascomús Miren todo lo que tienen para hacer Acampar, hacer fuego, alquilar Botes también Pesca Miren que lindo, eh Todos los puntos De todo un poco, eh Miren acá el mapa La Laguna de Chascomús Que hermoso Que hermoso Y eso es el centro Bueno gente, está acá al final del video Espero que les haya gustado este viaje Y, a mí me encantó Y, a mí me encantó Porque, iba por diferentes pueblitos Y, y la verdad que, es muy rápido el tren Llega rápido a la estación de Chascomús Y es súper recomendado para que vengan Muy económico también Y, es re tranquilo Así que, bueno gente Si les gustó Les deseo mucho que le den like Se suscriban al canal Y compartan Acá abajo voy a estar dejando Los horarios de Esterdamal Nos vemos gente Chao